Fiesta, fiesta y pluma, pluma, bluma, gae. Pluma, pluma, gae. Pluma, 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 gae. Fiesta, fiesta y pluma, pluma, gae. Pluma, pluma, gae. Pluma, 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 gae. Vamos a gozar. Hola. Uy, unas. Hola, soy la Pésus-P характерa. Y ahora me vine aquí a Zacapulas a vender mis rosas. Pero mejor acompáñenme a ver qué me dijeron mis clientes. Chao ¿Me compras unas rosas? Estas voy a dar baratas, mira Hay color amarillo Pureza, hay color rosa Anaranjada Huelelas, huelelas Huelelas Cómprame una Cómprame una Cómprame, mira Si fueras tú, ¿cuál me regalarías? Canelo ¿Cómo te llamas? ¿Con quién hablas? Con la otra Pregúntale qué color de rosas le gustaría Pregúntale, pregúntale Pregúntale Mire, pues, hombre, ¿por qué? ¿Hace ejercicio? ¿Hace ejercicio? Yo quiero, cómprame una No, hombre, vaya, mire Usted sabe el dicho aquel que dice Para gatos Para... ¿Cómo es? Ya se me olvidó, pero... Bueno, la idea es esa Pero usted, ahí sí Venga, hombre No, pues, cómprame, cómprame, cómprame No, hombre ¿A usted le gusta el de lentes? ¿A usted sí? No, a mí no, el de lentes no El de la par, tal vez, sí Mire, pero dice no No, hombre, si usted me llama la atención Que mire, qué fuerte No, hombre, ¿por qué dice no? Venga, hombre Mire, pues, joven Venga, joven, venga, hombre Venga, venga, venga ofreciéndole rosas Para que me compre No me compra una Venga, hombre, mire, se va a dar barato Se va a dar dos por uno Vuelalas Vuelalas, hombre No sea así, no sea negativo No sea negativo, mire No se vaya a... Mire, pues, hombre Vuelalas Vuelalas, hombre No, ¿por qué no se vaya? No se vaya Espérase Espérase Ay, mire, mi rosa Ay, mi rosa Mi rosa ¿Qué tiene más? Miren más Espéramelas Espérase, me voy a subir la escuela Espérase 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 Va, pues Cómprame estas dos Cómprame Ya entienden Ya entienden Espérase Saloncito Va, haces un favor Ya, 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 tranquilo Real dame una sonrita La cámara Y la mira con cariño, mira Esta es una broma Esta es una broma Ya, 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 ya